Música Seguimos informando en Bademecum Veterinario. Un técnico de un laboratorio medicinal nos habla ahora sobre enfermedades causadas por clostridios y sobre un plan de vacunación para evitar estos cuadros que desencadenan la muerte de animales cuando atacan un rodeo. Bueno, las enfermedades clostridiales son enfermedades que pueden afectar tanto a bovinos como bovinos y caprinos de todas las regiones del país y son enfermedades que causan la muerte de los animales, sobre todo aquellos que no están protegidos mediante la vacunación, son muy susceptibles. Y si nos centramos fundamentalmente en lo que es mancha, que es una de las enfermedades que reconoce el productor, es de esas enfermedades que decimos que no da revancha, ya que muy pocas veces algún animal puede llegar a mostrar alguna signología previa, sino que el productor se va a encontrar con los animales muertos. Cuando hablamos de lo que es particularmente mancha, que es generada normalmente por Clostridium Shovei, uno de los agentes etiológicos clostridiales, estamos hablando de una enfermedad que puede causar anualmente pérdidas de hasta 52 millones de dólares. Esto, si tenemos en cuenta, que puede haber una mortalidad por brote del 1,5% de los animales susceptibles, y teniendo en cuenta que en Argentina esa población susceptible serían los 13 millones de terneros anuales que nacen. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de enfermedades que pueden generar enormes pérdidas económicas, que generan la muerte directa de los animales que no están protegidos, y también sabemos que la prevención a través de la vacunación es muy efectiva. Así todo, por datos que tenemos, en lo que es cantidad de dosis que se aprueba, que aprueba y que libera el Senasa para la comercialización, y en base a la cantidad de animales y dosis que deberían recibir, estamos hablando de que las vacunas clostridiales se aplican en un 62%. O sea, del ideal de dosis, de cantidad de dosis anuales que debería aplicarse de vacunas clostridiales, estamos a un 62% de utilización. Todavía queda mucho margen de mejora, en ese sentido, hay dosis que deberían aplicarse, teniendo en cuenta que son vacunas sumamente eficaces, y que es una enfermedad que tiene un 100% de letalidad, o sea, animal que se enferme, es animal que va a morir. Bueno, estamos lanzando al mercado una nueva vacuna clostridial, de nombre reconocido, es dioclostrigén J5, pero en dosis de 2 mililitros, una vacuna que ha resultado ser segura, potente y eficaz para la prevención, como dijimos, de lo que es mancha, gangreia, enterotoxemia, tanto en bovinos, bovinos y caprinos. Esta vacuna es la síntesis de muchos años de desarrollo, de más de 10 años de desarrollo, de una inversión de más de 20 millones de dólares en infraestructura, en incorporación de tecnologías, y en adecuación de métodos de control de referencia internacional, que han permitido lograr una vacuna de primer nivel mundial. Particularmente, esta es una vacuna que cuenta con más de 60 controles de calidad, desde lo que es el control de materia prima, los métodos de elaboración, el producto terminado. Cuando hablamos de una vacuna clostridial, tenemos que tener muy en cuenta que tiene que ser una vacuna segura. Eso significa que tiene que ser una vacuna que no debe enfermar a los animales. Entonces, los controles de calidad en inactivación, o sea, controlar que el cultivo de clostridial estuvo bien inactivado, es fundamental. Así como también los controles de identidad, los controles de pureza, sobre los cultivos, son bien importantes para formular una vacuna con los agentes etiológicos responsables de enfermar a los animales. Esta vacuna, en su elaboración, en su producción, cuenta con purificación de antígenos, esto nos permite tener una mayor pureza y una mejor calidad de antígeno para elaborar la vacuna. Logramos, a través de un proceso de ultrafiltración, la concentración de antígenos que nos llevó a poder tener esa masa antigénica en una dosis de 2 mililitros, lo que sumado a un adyuvante exclusivo, un adyuvante que nos ha permitido que toda la masa antigénica que nosotros generamos quede absorbida al adyuvante, quede absorbida al gel y permita tener una mejor respuesta. En definitiva, estamos hablando de una vacuna de primer nivel, una vacuna que es muy potente, pero que a su vez va a ser una vacuna que al venir en dosis de 2 mililitros es una vacuna más tolerable para el animal. O sea, en el punto de inoculación, el grado de reacción que va a tener el animal es mucho menor. La recomendación es que esta vacuna comience a aplicarse a partir de los 2-3 meses de edad de los terneros en aquellos productores que idealmente tengan su servicio estacionado y por ende su aparición y nacimiento de terneros de manera estacionada en 3 meses. A partir de los 2 o 3 meses de los últimos animales que nacieron, se indica la aplicación de dos dosis de esta vacuna. Estamos hablando de que en este momento estamos promediando la aparición de las vacas, entonces lo ideal va a ser que se aplique la vacuna clostridial al pie de la madre, dos dosis con 30 días de intervalo. Sabemos que esa doble dosis genera un efecto booster y generamos una inmunidad más duradera y más persistente. Entonces, dos dosis al pie de la madre junto con lo que es aplicación de vacuna respiratoria, junto con lo que es aplicación de vacuna para queratococutivitis, estamos en esa época. Y luego se van a hacer los refuerzos. Lo ideal es que hagamos los refuerzos cada 6 meses. Estamos hablando de las enfermedades clostridiales, básicamente lo que es mancha, es una enfermedad que afecta a animales menores a 2 años. Entonces estamos hablando de que un animal en toda su vida se puede llevar 4 dosis de vacuna clostridial. Dos dosis al pie de la madre y dos refuerzos en etapa de recría y en corto. Esta vacuna tiene que ir aplicada dentro de lo que es un plan sanitario, siempre cuidando las normas de bienestar animal, el cuidado de los animales, la ejecución de un plan sanitario integral y con personal capacitado. Es fundamental, es fundamental trabajar con personal capacitado, con instrumental adecuado para que la aplicación de una vacuna que tiene una vital importancia en la prevención de muerte de animales sea aplicada de manera correcta. Recordá que si querés contactarte con nosotros o con alguno de nuestros reporteados, solo tenés que enviarnos un mail a la dirección que figura el pie de pantalla o bien escribirnos a través de nuestras redes sociales. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información en Bademecum Veterinario en Canal Rural. ¡Gracias!